La comida la mañana, la tarde la traigo atrás La comida la mañana, la tarde la traigo atrás Que lo sepa la mi madre, que yo quiero te esposa Que lo sepa la mi madre, que yo quiero te esposa La comida la mañana, la tarde la traigo atrás La comida la mañana, la tarde la traigo atrás Que lo sepa la mi madre, que yo quiero te esposa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!